Hola futuras sobreestrellas de WWE, yo soy Diego Aranís y este es un nuevo video. Cuando alguien dice diciembre, automáticamente se nos viene a nuestra mente la palabra Navidad. Probablemente la persona más famosa de la Navidad es Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero o como sea que le llamen en tu país o región. Bueno, la Navidad es una fecha tan pero tan simbólica que en WWE no ha pasado desapercibida. En la compañía de Vince han existido grandes momentos navideños y que dentro de todo, momentos que jamás se van a poder olvidar. Antes que comience el video, recuerda seguirme en mi Instagram, en mi Twitter y también estar suscrito a este canal. Recuerda hacerte miembro de este canal porque al final de este video y de todos los videos estaré saludando a todos los miembros activos. Bueno, volviendo al tema navideño, ahora me dejaré de palabras porque hoy les presentaré 8 luchadores de WWE que fueron Santa Claus. Video especial navideño. Número 8. Baba Rai Dudley. Baba Rai Dudley se enfrentó al japonés Tajiri en un concurso en el que ambos estaban disfrazados de Santa Claus. Este segmento logró tener bastantes momentos cómicos, pero así también logró tener sus momentos de seriedad. Sobre todo, cuando Baba Rai Dudley usó sus tácticas de rudo para sacar ventajas en este concurso. Baba Rai Dudley usó en múltiples ocasiones grandes insultos y burlas hacia Santa Claus. Si bien fue bastante divertido ver a dos hombres o más bien a dos luchadores vestidos como Santa Claus como ambos lo estaban, fue muy extraño y único por decirlo menos. Tajiri se anotó esta vez una increíble e impensada victoria sobre Baba Rai Dudley. La mitad de los Dudley Boys realmente no lo podía creer y al final del segmento se tuvo que resignar que Tajiri era el ganador. Número 7. Damien Mizdow. Vestirse como Papá Noel en las luchas de diciembre de Monday Night Raw en épocas navideñas se ha convertido toda una tradición en WWE. En el año 2013, Damien Mizdow fue uno de los dos hombres que tuvo el privilegio de vestirse como Papá Noel. Después de perder su oportunidad de convertirse en campeón peso pesado del mundo, tras un fallido canjeo del maletín Money in the Bank a comienzos de ese año, esta vez Damien Mizdow ocupó el papel del Santa Claus villano, mientras que Mark Henry ocupó el papel del Santa Claus bueno. La lucha estuvo bastante entretenida y yo creo que nadie pero nadie puede olvidar esta increíble lucha de Navidad. Número 6. Mark Henry. Cuando Damien Mizdow intentaba arruinar la Navidad, Mark Henry acudió a la ayuda del mundo entero, siendo apodado como el Buen Santa en esa lucha contra Damien Mizdow. El hombre más fuerte del mundo no lo pensó dos veces y llegó de lleno a golpear al Bad Santa. Si bien para muchos esto era una real estupidez, había que estar de acorde a los tiempos, y en esa época era época navideña, por lo cual nadie se tenía que sentir sorprendido de ver al villano o al rudazo de Mark Henry vestido como Santa Claus. Especialmente cuando el ex campeón mundial estaba defendiendo los buenos deseos y la integridad de la Navidad. Sin duda que ese momento ha quedado realmente marcado en la historia. Es muy poco probable que el hombre más fuerte del mundo se vuelva a poner el traje de Santa Claus en la televisión, ya que muchos rumores indican que Mark Henry ya ha terminado su carrera. Número 5. Rusev. Durante la popular temporada de Rusev Day en WWE, el luchador se vistió de Santa Claus con un traje rediseñado. Este traje había sido rediseñado para que el luchador pudiera mostrar sus brazos y hacer mucho más fácil la lucha. Él y Hayden English, vestido como un muñeco de nieve, se enfrentaron a los New Day, con Kofi Kingston vestido como un hombre de pan de jengibre y Xavier Woods como un reno. El combate también se realizó con fines cómicos. La multitud de la arena terminó explotada en risas, como es el caso en la mayoría de los combates relacionados con Santa Claus en WWE. Este, sin embargo, fue un caso raro, en el que Santa Claus saldría en el lado perdedor de la lucha, con el New Day saliendo victorioso por ser los buenos de esta historia. Número 4. Stone Cold. Una de las superestrellas más populares de todos los tiempos, como lo es Stone Cold, Steve Austin, ha estado involucrada no solo en una, sino que en muchas luchas relacionadas con Santa Claus en WWE. En un episodio de Raw is War del año 1997, no nos podemos olvidar cómo Stone Cold le dio una tremenda paralizadora al mismísimo Santa Claus. Sin embargo, si nos remontamos al tributo a las tropas del año 2003, fue el mismísimo Austin quien se puso el disfraz del mismísimo Santa. Sin embargo, aquella vez, Stone Cold aún tenía que hacer, y no dudó un segundo en aplicarle una tremenda paralizadora a su gran enemigo de la era de la actitud, el señor Vince McMahon. Número 3. John Cena. Esto, esto es bastante chistoso. El mejor babyface en toda la historia de la lucha libre profesional encarnó al mejor babyface de todos los tiempos en la vida real. Es decir, John Cena se disfrazó de Santa Claus. Esto ocurrió especialmente en el tributo a las tropas de invierno, evento que ya ha visto a muchas superestrellas disfrazarse de Santa Claus. John Cena se puso el atuendo de Santa en una lucha. Atuendo que, por cierto, no fue ningún impedimento para que el rapero mayor diera sus golpes tal cual como con su atuendo original. John Cena les daba golpes y golpes a sus oponentes, como si Santa Claus les estuviera dando regalos a los niños. E incluso le regaló un tremendo ajuste de actitud al mismísimo señor McMahon. Ahora, si analizamos bien, creo que a John Cena le queda bastante bien este atuendo, pues Santa Claus concede deseos. Y John Cena es uno de los famosos que más deseos ha cumplido junto a la fundación Make-A-Wish, posicionándolo dentro del top número 3. Número 2. Vols Mahoney. En In Your House Season Beatings, Sabio Vega salió con Santa Claus, que llevaba un saco de camisetas entregándolas a la multitud completamente gratis. Cuando Sabio Vega se enfrentó cara a cara con el hombre del millón de dólares Ted Divyasi, sucedió lo impensado. Pues el hombre del millón de dólares venía con un Santa Claus en su versión opuesta, o sea, un Santa Claus villano. Divyasi bautizó a este Santa Claus como Chanta Claus. La multitud descargó todos sus abucheos sobre este Santa Claus falso. En una lucha, la barba, el pelo y el gorro se desprendieron de Chanta Claus, revelando a la multitud que era la leyenda de ECW, Vols Mahoney. Y que había sido pagado por Ted Divyasi para cumplir todas sus órdenes. Este personaje en realidad no duraría mucho tiempo más, ya que la multitud no logró encajar con este personaje y Vols Mahoney se terminó dando por vencido. Número 1. Mick Foley. Mick Foley, o sea, disculpen, Saint Mick. Así es como le gusta que lo llamen a Mick Foley en épocas navideñas. Saint Mick es quizás el luchador que más está asociado a la Navidad en WWE. Y no es de extrañar, dada por su tremenda adoración a esta época del año según el mismísimo Mick Foley. Además, muchos dicen que el espíritu navideño, la buena onda y la bondad están en Mick Foley durante todo el año. Por lo cual, queda más que bien que él sea el disfraz original de todas las navidades en WWE. Desde los atuendos de Mick Foley con temáticas navideñas, hasta llegar a vestirse como el mismísimo Santa Claus en la televisión o en eventos relacionados al wrestling, Mick Foley resume la calidez y el gran aprecio que él le tiene al verdadero Santa Claus. Mick Foley ha dicho que ama esta fiesta navideña más que cualquier celebración durante todo el año. Y pues, díganme quién no, para muchos, la Navidad es la fiesta número uno en todo el mundo. De hecho, Mick Foley ha revelado que su hija se llama Noel, justamente por Papá Noel. Incluso, Mick Foley apareció en un documental temático de Navidad que se llamaba Yo Soy Santa Claus. El ex campeón de la WWE y auténtica leyenda es de todo. Desde un ícono incondicional de la lucha libre, hasta ser un portador de la felicidad para todo el mundo. Y bueno amigos, así termino un nuevo video de mi canal, pero esta vez es un video distinto, de verdad. Quiero desearles a cada uno de mis suscriptores una muy pero muy feliz Navidad. Agradecerles por todo el cariño que me han brindado este año. Y de verdad decirles que no me quiero extender mucho porque realmente me siento muy emocionado. Muchas gracias a cada uno de los suscriptores y suscriptoras que han estado apoyando el canal durante todo este año. Espero que sigan apoyando el canal con todo. Recuerden que la Navidad no son los más importantes los regalos, sino que es compartir con la familia, con tus amigos y tus seres queridos. Sin embargo, si alguien recibe algún regalo de WWE, les voy a pedir que lo suban a sus historias y me etiqueten en mi Instagram para que todos mis seguidores puedan conocer lo que les llegó en esta Navidad. Sin nada más que decirles, muchas gracias. Quiero saludar a los miembros de mi canal. Niki WWE, Henry Beltrán, Arnaldo Rogasi, Oscar Luna y Ángel Orosa. Sin nada más que decirles, muchas pero muchas gracias. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Los quiero un montón. Muchas gracias.